Muy buen día, se los agradezco mucho, muchas gracias por estar aquí conmigo en Abracadabra. Me presento, mi nombre es Lucy. El día de hoy les quiero decir cómo fue que yo comencé con este mundo maravilloso del patronaje, la confección, y cuáles fueron mis inicios y por qué he decidido el día de hoy hacer este video. Yo comencé hace muchos años a querer entrar en el mundo de la confección. Me regalaron por primera vez una máquina que está aquí atrás para que empezara yo a hacer algo. Y realmente no tenía yo idea ni por dónde empezar. En ese entonces no existía el internet, el YouTube, cuando mucho tenía el teléfono, que era de casa. No tenía yo el tiempo, no tenía yo la situación económica para poder pagar un curso, para poderme trasladar. Vivía yo muy lejos, donde no había nada. Y quería yo hacer ropa, sobre todo llegaba a ir a una tienda para ver diseños. Empecé a tener bebés y veía yo cosas tan preciosas en todas las tiendas y sin poder comprar nada. Y quería yo vestir a mis hijos, quería yo darles ropa preciosa que veía yo en las tiendas. Entonces me decidí a empezar a comprar pedacitos de tela, a veces de los saldos que encontraba yo en las tiendas, para poder hacerles algo y realmente pues eran unos bebés que no se iban a poder dejar que les pusiera yo la tela encima, plana, plana, y empezarles a formar alrededor a ver qué cosía yo. Y sí, llegué a hacerlo. Después agarré mis muñecas y les ponía yo un papel encima y luego con cuidado trataba yo de formar el cuerpo de la muñeca y luego coserlo. Y realmente me di cuenta que necesitaba yo saber hacer un patrón, pero no había quien me enseñara, ni realmente ni tenía yo ni el dinero para ir a que me enseñaran, ni poderme trasladar a donde hubiera alguna clase. Entonces lo que hice fue comprarme un libro donde era de patrones y realmente qué difícil que contorno de cuello, que contorno de gusto, contorno de tócracks. No tenía yo ni la menor idea de todas las instrucciones que traía ese libro y me costó muchísimo trabajo entenderlo, aprender yo por mi cuenta. Soy lírica, no estudié diseño de modas, pero gracias a todo el empeño que puse en aprender y de una manera muy difícil, por mí sola y tratando de aprender de un libro que no entendía yo nada, fue como a la fecha, hasta el día de hoy, he tenido trabajo, como no les cuento. Es más, acepto trabajo ya solo los que me gustan, cuando quiero, cuando puedo, y no me faltan. Y es un mundo donde puede uno hacer infinidad, desde forrar sillones, de hacer ahora para mascotas, desde bebés, me llegué a dedicar empezando por mis bebés, después comencé a hacer ya costura más en serio para mí, para mi familia, llegué a hacer desde, les digo, desde bebés, hasta llegué a hacer vestidos de novia. A la fecha ya muy poco me meto en eso porque se necesita mucho detalle, sobre todo con los ojos. Y ahorita ya a la fecha nada más me dedico a pura uniforme, que son filipinas, para restaurantes, uniformes, para los chefs, para las cocinas, mandiles. Con eso ya me es suficiente, pero sigo cosiendo porque me encanta ver una tela y cómo puede uno transformarla. En una ocasión me invitaron a una clase, como nada más a ver, me llevó una amiga y vi que había todo un grupo de señoras con máquinas, les estaban enseñando a hacer patrones. Estuve viendo, pero realmente no entendí nada. Nada, 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 nada. Y llegué a ver personas que no entendían tampoco, o decían, pues haz este trazo, ponle tanto de la manga, y divide la manga en tanto. Pero ¿por qué lo estoy dividiendo? Tú hazlo, así te va a salir. Y realmente no es la forma de aprender. Necesitamos conocer qué es lo que está uno haciendo y por qué lo está uno haciendo para que sea sencillo. Y así fue como decido darles esta introducción desde cero, qué es lo que debemos de aprender para poder comprender todo este mundo de una manera muy fácil, muy sencilla, y si no se echan para atrás, verán que les va a encantar. Porque hay personas que les he dicho, ¿por qué no aprendes? ¡Ay no! ¿Hacer un patrón? No, 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 de loco, no entiendo nada, no se puede, ya hice la prueba, no pude, eso es muy difícil. Y es que la forma en que uno enseña, esa es la manera que tiene uno de aprender. Aprender fácil, sencillamente, sin quebradero de cabeza, o saber por qué razón está haciendo uno eso, para poderlo entender. Aquí mismo, si llegan a desear, también estoy enseñando clases de tejido, porque también es otra de mis gustos, que me gusta muchísimo, y también llevo años haciéndolo, y aprendiendo también por mi cuenta, y sabiendo las bases, por qué estoy haciendo lo que hago, para poderlo hacer fácilmente. Lo primero que tenemos que aprender para poder hacer patrones, aquí les traje unas de mis muñecas, les tapé la cabeza, para evitar confusiones de que no estoy vendiendo nada. Pero empecé con mis muñecas en ese entonces, y todavía a la fecha a veces mis nietos me dicen, ¡ay, tal muñeca, hazle vestiditos, quiero hacer esto! Y les he ido enseñando que es muy sencillo poner una tela encima y cómo lograr que se vean bonitas. Y con pedacitos de tela que encontramos, podemos formar el cuerpo, hacer vestidos preciosos, y saber cómo es que estamos logrando. Y podemos desde vender, desde vestidos para muñecas, que ahora se venden muchísimo, se compran muchísimo, aquí hay otra que tiene las mangas largas, hice infinidad de vestiditos y todo, todo, gracias a Dios, siempre lo he vendido, siempre me lo han pedido. Entonces, vamos a ver qué es lo que para el cuerpo humano, no vamos a ver ahorita mascotas, todo es el cuerpo humano. ¿Por qué es que debemos de entender el cuerpo humano? Vamos a desvestir a nuestra muñequita. La forré con papel envolvente, papel film, porque les voy a mostrar. Aquí tenemos esta muñeca que tiene contorno. Si nosotros la vemos, le voy a levantar los bracitos. La figura humana tiene formas. Vamos a desvestir las demás muñecas. ¿Por qué les estoy mostrando diferentes? Porque tiene mucho que ver conforme vamos creciendo, que la forma, la figura es muy diferente de los muñecos, de nuestros cuerpos. Vamos a bajarle los brazos. Y aquí también tengo uno que es un bebé. Si nos damos cuenta, los bebés normalmente son muy panzoncitos, no tienen cintura, y su cuerpo es como una perita. Por esa razón, cuando son bebés, siempre, en niñas, son batitas y su vestidito aquí, porque cubre toda la pancita. No hacemos con cintura. Ya cuando la niña empieza a crecer, empieza ligeramente a tener una cintura. Aquí la tenemos. Empieza, ya este es un adolescente, empieza a crecer y empieza a tener un poquito de formas, tanto en frente como en la parte de atrás y ligeramente empieza a tener curvas. Esto sería en un adolescente. En una niña de unos 5 o 6 años empieza uno a poder hacer vestiditos a la cintura. Ya no es un bebé, que sea panzoncito totalmente y empieza uno a poder hacer vestidos ligeramente a la cintura, sin entallar. La forma de los cuerpos de conforme vamos creciendo. Se las voy a parar. Si se dan cuenta, esta sería como un adolescente. La de en medio ya va teniendo un poquito más de curvas. Y ya la que está, esta de acá, ya tiene más curvas. También, por esa razón, va cambiando también nuestros patrones. Si la vemos de lado, vamos a ponerlas de lado a las tres, una tiene más glúteo, se podría decir, tiene más pecho, más busto. la de en medio que empieza a tener un poquito también más de glúteo, más de pecho, de busto. Y un adolescente que tiene muy poquito. Entonces, dependiendo de conforme van creciendo, vamos necesitando hacer más pinzas. Hay veces de que son, la persona es muy delgada y se necesita poca pinza, pero sí necesitamos llegar a dar forma a nuestra tela para poder hacer todas las formas, ya sea que sea con mucha cadera, que tenga mucho gusto o poco gusto, que sea con mucho hombro, poco hombro. cada cuerpo es muy diferente en cada persona. Cada uno tiene diferentes medidas. Puede ser con pancita, sin pancita, pero lo que necesitamos es que una tela que es totalmente plana, lisa, pueda cubrir el cuerpo. Les muestro. Aquí tengo un pedacito de tela. Las telas normalmente donde va la tela, donde lo que nos venden de tela se le llama al hilo y a lo largo de la tela todos los metros que nosotros querramos comprar es al hilo y los, el ancho de la tela que son de diferentes anchuras se le llama trama. Entonces, si nosotros ponemos en un bebé una tela para poderlo forrar totalmente, vamos a levantarle las manitas y simplemente aquí podemos coserlo y muy fácilmente podemos envolver al bebé, aunque no tan fácil cuando es un niño porque le faltan las manquitas, el cuello que cubra bien su cuello, entonces necesitamos darle la forma, no es lo mismo una persona ya más grande querer poner una tela encima y querer que cubra perfectamente todo porque necesitamos saber cómo formar, darle redondeces a nuestra tela para formar el patrón, entonces ya viendo que si es necesario aprender a hacer un patrón para poder formar todas las curvas que se necesiten es donde nos damos cuenta en una tela si yo hago un doblez aquí que sería como una pinza hago otro doblez de esta manera acá logro formar una bolsita que es donde cubrimos la pancita el pecho los glúteos esas esas pinzitas que hacemos es sobre un patrón y es conforme como vamos a lograr que cubrir el cuerpo humano ahora muchas veces en patrones se dividen que quiero un cuarto de cuello que un cuarto de pecho que un cuarto de busto que un largo de manga y no tenemos la menor idea de lo que nos están hablando vamos a hacer a un lado nuestros muñecos y aquí yo la forré con film para que se den idea de por qué razón nos piden que un cuarto que un sexto que un medio y montón de medidas que no tenemos ni la menor idea no necesitamos un maniquí pero sí saber las bases por las que son cuartos medios y cómo podemos dividir un cuerpo para poderlo forrar forré esta muñequita para poderles mostrar físicamente cómo es que nosotros dividimos el cuerpo humano para hacer todas las curvas y todas las bolsitas donde necesitamos hacerlas para empezar vamos a dividir a nuestro cuerpo primero es el cuello siempre el cuello va a ir redondo le damos la vuelta seguimos marcándolo y terminamos de marcarlo esa es la primera división que nosotros hacemos en el cuerpo humano aquí es contorno de cuello porque contorno porque da toda la vuelta en el cuello y si se logran dar cuenta en la parte de aquí abajo de enfrente está ligeramente más bajo el cuello que en la parte de atrás en la parte de atrás sube el cuello aunque yo lo roté pero subió automáticamente otra de las medidas que necesitamos es contorno de busto o contorno de pecho en la parte más pronunciada de nuestro pecho ahí vamos a marcarlo le damos toda la vuelta esa otra medida en lo más pronunciado del pecho no apretado cuando tomamos medidas con la cinta métrica no la tomamos apretada pero tampoco que quede floja totalmente ese es contorno de pecho luego donde va la cintura vamos a dividir también nuestro maniquí en esta ocasión vamos a darle toda la vuelta es contorno de cintura es otra de las medidas que siempre vamos a encontrar en esta actualidad la moda ha dado en poner los pantalones abajo de la cintura entonces hay que tener mucho cuidado que la cintura va arriba del ombligo exactamente porque muchas veces le decimos ponte las manos en la cintura y se la ponen abajo de la cintura porque se les ha hecho una doble cintura en la parte de abajo la cintura es arriba del ombligo contorno de cintura la otra medida es contorno de cadera en donde está más pronunciada los glúteos ahí es donde comenzamos a tomar la medida de contorno de cadera ese es contorno de cadera vamos vamos a irnos más abajo ya cuando hacemos pantalones contorno porque hay pantalones ahora ajustados contorno de muslo y son ajustados porque se venden telas que tienen elastano que se estira y podemos entallar todo un pantalón contorno de rodilla donde está la rodilla cuando son pantalones que van entallados sin molestar sin que queden apretados otra última medida esto es para pantalón contorno de tobillo aquí el contorno de tobillo tenemos que tener cuidado que no quede muy apretado en el tobillo porque si no no entra el pie aunque tenga elastano contorno de pie esos son nuestros contornos que vamos a necesitar vámonos al manga contorno el contorno de manga la vamos a tomar en esta parte da toda la vuelta a lo que es nuestra manga contorno de manga contorno de como se leen de codo contorno de codo porque hay mangas que quedan ajustadas a donde termina el codo y en la manga la última es contorno de muñeca de esta manera podemos saber cuando llegamos a una clase y nos hablan de que toma el contorno de cuello contorno de busto pecho contorno de cintura contorno de cadera contorno de muslo contorno de rodilla contorno de tobillo contorno de brazo contorno de codo contorno de muñeca y el último contorno que no siempre lo usamos pocas veces es contorno de tórax va exactamente arriba donde termina el busto baja y termina aquí en la espalda este es el último contorno que es el contorno de tórax porque el contorno de tórax porque llegamos a ser vestidos que no tienen tirantes y van ajustados exactamente aquí en esta parte para evitar que se caiga del pecho en esta forma es nuestras medidas y lo que vamos a encontrar que debemos de tomar para hacer un patrón ahora el cuerpo lo vamos a dividir por la mitad en esta forma aquí va a ir una mitad vamos a ir tomando toda la mitad de aquí hasta la cadera en esa forma vamos a dividir nuestro cuerpo igual de este otro lado tal vez es mucha la lo que les estoy explicando pero si es muy indispensable saber por qué es una cuarta parte o una mitad este ya que dividimos nuestro cuerpo nosotros cuando hacemos un patrón si vamos a hacer la misma forma de una mitad y la misma forma del otro no necesitamos hacer toda esta parte con que nosotros dividamos por la mitad nuestro nuestro cuerpo lo podemos dividir en cuartos una parte dos partes en la espalda lo mismo a menos de que sea diferente una mitad de la otra lo haremos completo si no lo dividiremos en esta forma el cuerpo por lo tanto cuando nos dicen que una cuarta parte del pecho tenemos uno dos tres cuatro dividimos el cuerpo en cuatro partes entonces cuando hacemos moldes solo vamos a hacer una cuarta parte del delantero y una cuarta parte del trasero de esa manera cuando desdoblamos nuestro papel o nuestra tela ya tenemos completo nuestro patrón la manga la vamos a dividir lo mismo por la parte de abajo vamos a dividir nuestra manga entonces cuando hacemos una manga que va doblada de este lado la abrimos y ya tenemos la manga completa por eso la manga la hacemos solo una mitad aquí vamos a dibujar la otra mitad pero en manga siempre es la mitad de la medida de puño la mitad del contorno de codo la mitad del contorno de brazo otra de las medidas en mujeres sobre todo es dividir donde está el pezón al otro pezón ahí es la separación de busto y muchas veces llegamos a querer saber para entallar perfectamente saber dónde termina nuestro busto si nosotros decimos bueno yo quiero saber dónde termina el ombligo perfecto dónde termina el ombligo podemos tomar esa medida si queremos dónde comienza la pantaleta para un traje de baño bueno pues tomamos de la cintura acá esa medida todas las medidas que ustedes necesiten querer saber pueden tomar esa medida y le servirá nunca le sobrará alguna medida entonces ya vimos por qué dividimos nuestros patrones en cuartos en medios siempre hacia abajo vamos a tomar medidas siempre comenzando desde el cuello donde comienza el cuello en la parte de junto a la cabeza vamos a tomar hacia abajo la medida vamos a tomar largo de de tórax de el contorno de tórax largo de pecho que es donde está luego el pezón largo de cintura largo de aquí en la manga me faltó una una raya porque aquí es donde comienza la manga en la manga si nos damos cuenta de aquí donde termina la axila aquí arriba tenemos una que le llamamos manga superior o campana de la manga porque es de aquí a donde está el hombro termina lo que comienza lo que es la manga y es la manga superior o campana entonces para tomar largo de la manga vamos a tomar desde donde está el huesito del codo del hombro y vamos a poner toda la cinta con el brazo ligeramente no recto ni tampoco muy doblado sino ligeramente doblado vamos a tomar todo lo largo hasta donde termina la manga si doblamos mucho nuestro brazo y tomamos esa medida cuando extendemos el brazo nos va a quedar la manga larga si ponemos nuestro brazo recto y tomamos la medida cuando nosotros doblemos una manga para comer para escribir la manga se va a cortar entonces por esa razón doblamos un poquito el brazo y tomamos desde el huesito del hombro hasta donde termina el largo de manga largo de codo desde el huesito de aquí hasta donde termina el codo entonces vamos a repetir largo de cuello es de aquí donde comienza hasta donde empieza el cuello es largo de cuello largo de pecho de aquí hasta donde empieza el pezón largo de cintura desde el cuello hasta donde está la cintura largo de cadera desde aquí hasta donde llega el largo de cadera que es donde está lo más ancho que van los glúteos otra medida que llegamos a encontrar es ancho de hombros es desde el huesito de nuestro hombro hasta el otro hombro es la ancho de hombros muchas veces encontramos la mitad del ancho de hombros porque vamos a sacar solo en el trasero vamos a sacar solo la mitad ancho de hombros desde un huesito al otro huesito del hombro de esta manera espero les haya ayudado a saber en qué forma dividimos los patrones y por qué razón nos falta el lo que es el pantalón cuando hacemos pantalones necesitamos contorno de cintura contorno de cadera si va ajustado el pantalón contorno de muslo y aunque no vaya ajustado hay personas que quieren que esté entallado o que esté flojo contorno de rodilla y contorno de tobillo aquí cuidado de hacerlo muy entallado porque aunque sea lastano no les entre el pie largo de pantalón desde la cintura vamos a dividir nuestra pierna igual que hicimos con el cuerpo largo de pantalón desde la cintura hasta el tobillo ahí la persona nos dirá o nosotros decidiremos si queremos usar tacones zapatillas deportivas y el largo nosotros lo decidiremos dependiendo de a dónde queramos el largo este da la vuelta igual todo nuestro cuerpo por la parte de abajo con esta teoría podemos aprender entender cómo es que se toman las medidas nunca tomar y nos faltó que les volviera a mencionar que es separación de pecho de dónde llega un pezón a dónde llega el otro y las medidas nunca las vamos a tomar apretadas a que no podamos ni mover la manga siempre ligeramente flojitas no necesitamos apretarlas mucho ni aflojarlas flojitas ya cuando hacemos un patrón o un una prenda es cuando empezamos a transformar los patrones no se olviden por favor de suscribirse denle like me gusta así como a mí me sucedió hace muchos años que no hubo quien me explicara por qué los cuartos por qué los sextos por qué los medios de dónde a dónde eran las medidas así también puede haber muchas personas que deseen aprender y no hay quien les pueda orientar o se los explica a lo mejor de esta manera de dónde a dónde son las medidas me dio mucho gusto que me hayan acompañado espero poderla seguir viendo bueno no viendo pero que por saber que están aquí conmigo y nos vemos en el próximo vídeo de patrones y confección que es muy sencillo aprendiendo cómo tomar medidas y de dónde tomar las medidas hasta luego no no